Enamorate Full Day Tour, un recorrido exclusivo para todos los románticos del mundo. Junto con el día profesional, visitarás los lugares más románticos de la ciudad. ¿Tiene encantador el Parque Tunari? ¿Te sentirás fascinado con los increíbles paisajes? ¿Cuál es considerado como uno de los mejores lugares para tener una cita? ¿Dónde puedes hacer fotos preciosas? Te sorprenderá cuántas historias de amor históricas se esconden en los museos y edificios de la ciudad. Comenzando el día en el Museo Villa Albina y descubriendo la historia de amor que ahí se esconde. Continuando con un lugar mágico y natural como es el Parque Pairumano. Y terminando el día compartiendo un delicioso helado de canela con tu persona amada en la ciudad de las flores. Los mejores planes para pasar un día lleno de romance y diversión. Un recorrido exclusivo que no te podrás perder. Nuestro guía te llevará por lugares mágicos, contándote historias increíbles. Comenzando con el Museo Hacienda Villa Albina, donde encontrarás increíbles paisajes y monumentos históricos. Continuando con la granja contigua a esta hacienda. Y terminando el día en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, la Casa de Campo. El segundo día disfrutarás de un tour por la ciudad, visitando el majestuoso Palacio Portales. La maravillosa plaza principal y las emblemáticas y turísticas artesanías del Correo. Terminando el día en un increíble paseo por el Praga. Degustando unos deliciosos helados de canela y compartiendo experiencias con todos tus acompañantes. Un fin de semana cargado de lo mejor que los cochalas tienen para ofrecer. No esperes más, alista la cámara. Observa tu cupo y vive la magia en el mejor fin de semana de tu vida. This is Cochabamba Ven a pasar los mejores días de tu vida conociendo lo mejor que Cochabamba tiene para ofrecerte. En el tour This is Cochabamba podrás conocer las propiedades de uno de los hombres más importantes de la historia. Que te abrirán sus puertas y te contarán increíbles historias que jamás hubieras imaginado. Paseos por lugares naturales del Parque Tunari con paisajes hermosos que no te querrás perder. Paseos por la ciudad, la nueva y mejorada Casona Bicken Bar y almuerzos y cenas en los mejores restaurantes. Que te demostrarán por qué Cochabamba es la capital gastronómica de Bolivia. ¿Te esperas para conocer lo mejor de Cochabamba? Reserva ya. No olvides darle like a este video. Y recuerda que tienes un código QR que te llevará directamente a nuestra página web para que puedas ver toda la información de nuestros paquetes.